Aquí estamos, durmiendo la siesta, aquí estoy, abriendo mi corazón, mi corazón, abriendo mi corazón a todo pie. Ay, papi, papi, a ver, diga ahí a los amigos tuyos, mami, 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 mami linda, aquí está mi vecina grabando, las vecinas no quieren hablar, los tíos no quieren hablar, aquí los únicos que hablamos somos Tommy y yo, ay, las personas no quieren hablar, ya, 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 Gary, ya, ya.